Acomo Chogo, bienvenidos a First Kids Monogatari para PCFX. Este gameplay está dedicado a Arion, que es sin lugar a dudas el mayor fan de esta consola y bueno, esperamos que disfrute muchísimo de este gameplay y de los comentarios. Un saludo a Arion. Hombre, yo diría que es el mayor fan de CPN, ninguno de los fans nos dejan unos post tan largos que se pueden leer. Gracias, amigo, porque la crítica constructiva es lo que nos ayuda a crecer como canal y como personas. Y como personas, además de eso sin lugar a dudas. Realmente. De hecho, fíjate si nos ha gustado, que te vamos a dedicar todos los gameplays de PCFX de aquí hasta que nos muramos, tío. Todo para ti. O sea, probablemente este sea el último. ¿Cómo es eso? Cuéntanos alguna cosilla de juego tan bizarro. Bueno, este juego. Este show, este show, está basado, está basado. Bueno, comentar pues eso, que para este, este no lo vi en la revista aquella de última generación, porque claro, fuimos gente, pues muchos de nosotros, pues que éramos chavales en aquella época. ¿Pero cómo que no lo viste? No, tío, este no. Yo vi el Battle Heads solamente. Vamos a buscar otro gameplay, tío. Si no lo viste en la revista, no... No, este no lo vi en la revista, en la revista de última generación. Este se me pasó completamente, ¿no? No, yo no soy lo suficientemente hardcoreta, ¿no? Como para conocer esto. Venga ya, coño, déjalo. Entonces... No, de verdad, no soy lo suficientemente hardcoreta. ¿Cómo eres hardcoreta? Tú te pasas juegos de arcade con un solo crédito. De las Arcadias, sí, claro. Y he jugado... Pero comentar, bueno, y ahora que estamos viendo aquí estas imágenes, que bueno, yo cuando me compré la PCC-X, que yo no la tuve en su día, tengo que decirlo, yo la tuve hace relativamente... pues la tuve en el 2011 o así. Sí, justo en el 2011, cuando se hizo este vídeo. Yo no la había podido tener, ¿no? Entonces, pues como se me puso delante la oportunidad de tener una, pues bueno, pues me bajé todo y probé todo. Y tuve la suerte de que esa consola me venía como una memory card. Entonces, dentro de esa memory card había una partida guardada del First Kiss Monogatari. Un juego que, la verdad, yo no iba a jugar jamás en la vida. De hecho, ni siquiera me miré las galerías de imágenes ni nada, porque pasaba completamente. Pero estaba este pequeño minijuego de lucha en su interior, que la verdad está muy bien y podrían haber hecho juegos de lucha y haber aprovechado esta máquina muchísimo más para hacer cosas como esta, ¿no? Es un juego que es perfectamente jugable. Pero este juego, ¿cómo funciona? O sea, ¿tiene la típica funcionalidad de Street Fighter 2 de abajo adelante y lanzas un rayo y ese tipo de cosas? Sí, 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 es de ese estilo. Es un juego de lucha, pues como los que se movían en aquella época. Pero, ¿es ortopédico de controlar o se controla suavecito al nivel de Street Fighter 2? No, 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 se controla muy bien, ¿eh? Y por mí, te parece que yo soy un paquete jugando, ¿vale? Pero se controla muy bien a lo que es un nivel que puedes hacer con bitos y puedes hacer combinaciones chulas, ¿eh? Una cosa, ¿y tú cuál de las dos eres? ¿Eres Asha o Kana? Yo soy Asha. Vale, y Asha... No, no, pero pregunto, ¿cuál, la verde o la gris? La verde, la verde. Vale, tú eres la verde. Asha de noche, pepa la candelía. Ah, ahí estamos. Y bueno, comentamos eso, ¿no? Que, bueno, gracias a que la PCFx que tuve tenía esa memoria, pude llegar a probar esto. Porque si no estás tú, que yo me paso el PCFx Monogatari, ¿sabes? O sea, que esto sale cuando te acabas el juego principal, es decir. O sea, es una especie de desbloqueable, ¿no? El juego. Sí, es un desbloqueable. Ah, claro, o sea, este juego en sí es como una aventura romántica, pero cuando te acabas esa aventura romántica tienes este juego de lucha como bonus. Efectivamente, ahí estamos. Hostia, tío. Pero entonces este juego de lucha es mucho mejor que el normal. Es como una recompensa por el juego, o sea, mierda, no dices, coño, no, 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 no. Exactamente, es una recompensa. Pero tío, muestras el juego... Ojalá, ojalá con el trullo, no se hubiese entregar algo así. Pues, pues, Gabriel, a lo mejor por ahí encuentro alguna ocasión de Mooken con personajes de True Love, nunca lo sabes, es cuestión de buscar. Y el True Love, hostia, pues podemos buscar, tío, para recalcernos. No me extrañaría, eh, que hubiese... No me extrañaría, eh, que hubiese... Pero sí, este juego, además, ya salió al final de la vida de la PCFx. La PCFx, la verdad, duró poquito. Tío, en el 98 ya esta máquina no tuvo más tirón, ¿no? Y, bueno, pues qué decir, que si me equivoco, que lo siento mucho, Asrion. Que no soy tan jarcoreta de la PC en gine. Que, por cierto, que por cierto, yo no soy lo suficientemente serio, pero... Tío, tío. No, escúchame, sí que puedo decir una cosa. O sea, no soy lo suficientemente serio, pero no tengo el maletín. Como no tengo el maletín, no puedo decir que soy lo suficientemente jarcorete y serio aquí. Eso sí, tengo la PC Engine Duo R, eso sí. PC Engine Duo R y una Super Grabs, también. Así que soy medio serio. Nada, si no tienes el ifu, te voy a borrar del Skype. Soy medio serio, medio serio, solo. Si no me escribes una novela histórica sobre los piratas Percebeiros, te voy a borrar del Facebook. Ah, no, es verdad, no, tengo todo eso... Percebeiros. Necesito mucho tiempo, eh. Mucho tiempo para hacer la historia dos piratas. ¿Los piratas de Chogo? O Chogo lo console. Lo que los movimientos que tira la tiesta de verde es el Power Wave de Terry, o sea, de toda la vida, o sea, es igual. Sí, 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 conserva cosas de los juegos que se movían de lucha en aquella época, sobre todo se nota la influencia Seneca ahí, eh. Sí, sí, sí. ¿Y había algo especial para sacar el juego, o simplemente te acababas el otro y ya salía? Por lo visto, te acababas el juego y ya, pues eso. Te daban esto. ¿Pero tú muestras al final el juego normal, en plan bonus stage o algo así, o solamente muestras el juego? Yo solamente muestro el bonus stage, porque mostrar el juego, de hecho, hay vídeos en internet, creo, del First Kiss Monogatari, que creo que también apareció para otros sistemas, eh. Pues, pero tío, entonces este gameplay no está nada completo, vamos a tener que comentar por lo menos alguna parte de esa aventura gráfica. A ver, pues, si alguien, tú que sabes japonés, podrías hacer alguna cosilla. Sí, 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 déjame ver si encontrar algo del First Kiss Monogatari. Oye, pues cuando nos acabamos el True Love, no salió el Final Oxymoron 7 en el bonus, tío. La verdad, tío, no salió. Pero First Kiss Story, esto es un anime, esto es un anime. Sale por aquí imágenes de un anime. El First Kiss. Va, da igual. ¿Qué coño importa eso, hombre? La verdad es que sí, importa bien poco. De hecho, lo mejor de ese juego es esto. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? De hecho, lo mejor de la consonancia es de los comentarios del foro, tío. O sea, no... Aquí lo vamos a ver, tío. Ya dije yo que estaba oliendo los problemas desde un kilómetro ya. No pasa nada. No pasa nada. Aquí estamos disfrutando de los jogos. Aquí estamos disfrutando de los jogos. Además, aquí si quisiéramos hacer, yo qué sé, un análisis profundo de los juegos, pues ya nos meteríamos en temas más profundos, iríamos a buscar información. Pero ¿cómo esto es así? Vamos a ver, pero, tío, tú tienes una... Si quisiésemos hacer una serie más profesional, tío, obviamente esto sería ganar Pirata Pro y no lo es. Claro, sería ganar Pirata Pro, nos hubiésemos informado, hubiésemos... Claro, claro, claro. Si no comentaríamos jogos, ya no habría jogos. Exactamente, habría información. Información para información. Claro, habría información. A ver, habría... Habría leía de noticias, robada de noticias y cosas de esas, pero no. Exactamente, robada de noticias, iríamos a Wikipedia, iríamos a información en japonés, traducida con el Google este, con el transmitter, y haríamos, hostia, sí, ¿por qué estos hacían y estos se movían? Pero este es un canal, amigos míos. Canal Pirata Namek, ¿qué es Canal Pirata Namek? Pues esto. Y no hay más que esto. Comentarios de jugador, somos jugadores, no somos expertos. Nosotros somos los jugadores que chocan o chocos. Exactamente, los jugadores que chocan. A chocos. Entonces, es lo que hay, tío. Es que no hay más. También podrías comprar la medicación en Ashrion Industries. Me encanta cómo queda como en medio minuto de gameplay, yo creo que el 80% han sido putas gilipolleces. Sí, la verdad es que sí. Han sido todos shakes coa dedicados, tío. No podemos dejar de comentar el Fenki, ¿eh? Que el Fenki hay que comentarlo algún día. Sí, el Zeroygar, una hora entera. Esto traía Spine Card, ¿o no? Esto que tenía. No, este era Verba Team Edition. Venga. Verba Team Edition. Hasta luego, payasos. Te quiero a Ashrion. Hasta luego. ¡Coc, coc, coc!